así que vamos a hacer esto del top 3% con mando vale con mando se puede fácil o fácil se puede depende de qué coche quizá sea más complicado hasta vale un zeta en la goma guiore y tiene pop ahora que vamos a hacer esto ya que el zeta que vamos a usar es blanco bien para que me haga compañía con zeta blanco de hot wheels aquí lo tenemos no sé cómo se va a ver que estará un poco desenfocado un nissan 400 zeta este es un producto dos minutos 16.4 vamos a meternos de cabeza no tengo ni idea bueno esto ha sido una vuelta la primera la primera vuelta de reconocimiento hemos hecho 12 segundos más lentos que el que tiene el récord del mundo ahora mismo la diferencia así que si hacemos unos 20 bajos fácilmente creo que estamos en el top 3 o sea se va de morro y luego sobrevida es fantástico parece el ferrari f 14t de 2014 aunque si es que el ruquillo veo que está en aprovechar al máximo todos los pianos ya que no penalizamos pues los aprovechamos bien aquí lo mismo metemos bien el coche metemos bien el coche pero shifting gas a fondo ahí nos ha ayudado bastante el surf shifting el truco es meterse bien tempranito los pianos entrando bien tempranito las curvas aquí este pelotudo cupé megan al corte al corte aquí hemos hecho short shifting para nada al corte así te va a ser el ojete cuando te pase el presupuesto ahora te vas a estar todo el culo ya estamos recortando medio segundo de nuevo vamos 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 la bola el corte el corte ahí he ido a partir vamos a bajar muy poco ahora ahora ព Bath 20 hoy y 13 który Me gusta, me gusta, estamos recortando bien ahora. Si mantengo el buen ritmo podemos conseguir el objetivo. No, 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 no. No, 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 no. Después de unos sesenta y pico kilómetros Creo que hemos hecho O setenta Lo hemos conseguido Es que no tiene que hacer No llamar a esta mierda No me lo creo Joder macho Ha sido Me ha hecho sudar Este reto Noventa y pico kilómetros Mira, mira Ahí estamos, estamos en el 2,79% Posición 1147 Y aún así El primero nos está sacando Unos 4 segundos casi 3,8 segundos Es una puta locura Una puta locura Y vamos a coger la recompensa Hostia Que no hemos cobrado la recompensa anterior Si no me equivoco Ahí está De Interlagos Dos millones de créditos Para la casita Venga va Para acá O sea es que Estoy pasando calor Lo hemos conseguido Ahora yo creo que el coche Se merece un bañito Con cambio de aceite Bueno Con cambio de aceite Van aguanta Con bañito sí Así que sale Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver